Tenemos a Agustín Moreno jugando hoy la final del Abierto de Río, en esta que es la octava categoría, enfrentando a Patricio Petre, un partido muy parejo, bastante entretenido, el cual Agustín va ganando por el momento, por 3-2, muy fina, en esta final, parejo para disputar, entretenido match. No lastima, se le escapa, es la definición. Al momento es una guerra de saques, no hay quien puede mantener mejor su servicio, generando resultados, llegando a Patricio como Abus, viene ganando sus respectivos servicios, y ahora se pone 40-0 a pato para llevar su suyo. Dura prueba, en la cual se mete Agustín, con un 0-40. Vida ventoso, no tanto como el de ayer, pero complicado para el juego, ya que en el momento del ajuste final, la bola cambia el recorrido, y eso modifica mucho la posición del juego. Gran pelota de Agustín. Muy buena, muy buena, muy buena bola, metida al fondo, estaba en posición defensiva, encontró un excelente globo. De dos maneras, 40-15 igual, está con el saque. Un fiestre que puede llevárselo, solo necesita un poco de tranquilidad. La roja muy corta, un moreno que aprovecha. en el doble chance ahora una sola le queda para ganar su saque le falta una para forzar la igualdad y 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